¿Por qué es importante el Día de la Visibilidad Trans? En 2009, Richard Crandall, un activista transgénero, se da cuenta que hacía falta un día para conmemorar la visibilidad trans. Y se establece el 31 de marzo como el Día de la Visibilidad Trans. Porque hay países donde se exige un diagnóstico para la disforia de género para las personas trans. Y en diferentes países todavía no se reconoce legalmente las infancias trans y otros grupos vulnerables. En el 2018 se excluyó ser trans como una de las enfermedades mentales, pero todavía falta mucho por hacer. Además, el 43% de las personas trans han sufrido amenazas o sido maltratadas psicológicamente. Además, se ve que más del 70% han sido insultadas, acosadas o sustraídas de sus derechos. Gracias.